Hola a todos, yo soy Jenny Nayeli y hoy vamos a hacer un dibujo sobre una de mis series favoritas de Cartoon Network, Over the Garden Wall, o Más Allá del Jardín. Para mí esta es una de las mejores series que ha hecho Cartoon Network, o más bien una miniserie, ya que son muy pocos los capítulos que tiene, me parece que son 10 aproximadamente. Pero no necesita más, con esos 10 capítulos sobre The Garden Wall ha demostrado que se pueden hacer cosas muy muy padres, sin necesidad de tener que contar una historia muy muy larga. No puedo decir mucho sobre la serie en sí, porque no quisiera dar spoilers, pero como dije es una de mis favoritas, de verdad si no la han visto véanla, tiene muy buena calidad. Los fondos son hermosos, son casi como un libro, como estar viendo un libro ilustrado de una manera muy bonita. Los diseños de personaje también son bastante bonitos, son agradables a la vista, están totalmente acorde a todo el estilo que tiene la animación. Y es una historia llena de sorpresas y de misterios. Hay muchísimas cosas que se pueden interpretar de maneras distintas. Hay diferentes enseñanzas o consejos que en la misma serie te da, no de forma directa, sino que tú tienes que interpretar lo que está pasando o lo que están diciendo los personajes. Incluso es de esas historias que es mejor verla mínimo dos veces para poder captar diferentes detalles y entender mejor ciertas cosas. Hay muchos personajes muy interesantes, pero creo que mi favorito casi instantáneo fue el protagonista Weird, que es al que estamos dibujando en esta ocasión. Es un niño de aproximadamente 13 o 14 años de edad, es muy inteligente, pero es inseguro, es desconfiado, es un poquito miedoso también y tiende a ser la mayor parte del tiempo negativo. Tiende a ver más bien el lado malo de las cosas o pensar en todo lo que puede salir mal en lugar de pensar en todo lo que podría salir bien. A comparación de su hermano menor, Greg, que es como todo lo contrario, él ve todo de manera positiva y siempre tiene fe en que todo va a salir bien. Y ese es un contraste muy bonito porque vemos como hermano menor y hermano mayor tienen sus diferencias y como es que cada uno tiene su visión del mundo y de las cosas. Y otro de mis favoritos es definitivamente el villano La Bestia, a quien también estamos dibujando junto con Weird. De este personaje sí no me gustaría decir mucho porque creo que ahí sí sería dar spoilers, entonces no diré más, solo diré que me encanta, me fascina. Y si hay algo que me guste mucho sobre La Bestia es su voz. El actor de doblaje que contrataron me parece que es un cantante de ópera, es un bajo, entonces tiene una voz bastante, bastante grave. Entonces para un villano así creo que quedó fabuloso y no solo eso sino que también canta. Su canción es de mis favoritas, si no es que mi favorita de todas las canciones que tiene la serie. Y de verdad te transmite todo lo que puede transmitir y lo que puede representar este personaje. Aclaro que estoy hablando de la versión original, es decir la versión que está en inglés. Si tú eres una de las personas que ya pudo disfrutar de esta miniserie, dime qué personaje fue el que más te gustó y por qué. Recuerden que siempre leo todos sus comentarios y que pueden seguirme en mis redes sociales, los links están abajo en la descripción como en todos los videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo, ya hemos terminado este dibujo de Weird y la Bestia. Antes de irme quisiera mandarle un saludo a Bananotuns, quien es un seguidor desde hace un tiempo y de hecho comentan casi todos mis videos. ¡Muchas gracias! Y a todos ustedes también les agradezco mucho su apoyo, sus visitas, gracias por acompañarme una vez más. Y nosotros nos vemos para la siguiente semana. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!